Chica, ¿te imaginas que todo esto fuera mi pelo? Mira, mira Mi fantasía Tener todo este volumen de pelo Mi sueño Por favor Es una coleta bostiza, eh Dali Express, no es ninguna peluca Es una coleta bostiza Que me la enganché aquí En la parte de adelante con dos horquillas Me puse el gorro Ya sé cómo utilizar los gorros Que tengo por casa Y que los tengo de decoración como este Porque no me gusta Cómo me quedan con mi pelo Porque tengo muy poquita cantidad Entonces no me veo No me gusta, pero... Hola pequeñas y pequeñas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal En el video de hoy Como les dije en el video anterior Vengo a enseñarles un video Que creo que yo no se lo he visto a nadie Que a lo mejor me equivoco Pero yo no se lo he visto a nadie Y es la colección que hemos hecho Mi madre y yo De las cosas Que hemos conseguido O sea, los productos Que hemos conseguido Con los cupones Del Carrefour Y explicarles un poco La movida Y todo ese tipo de cosas Mira, yo ya te voy avisando Primero de que va a ser Un video largo Porque ya sabes Que me gusta Enrollarme más que una persiana Y en segundo lugar Porque escuchamos una cosa Siéntate Si quieres Cógete un refresco Coca-Cola Lo que quieras Una manta Por si tienes frío No, no No me cabe Así que yo ya te he avisado Y el que avisa No es traidor Y un poco de todo Pero lo que más abunda Son cosas de De electrónica Y nada Como siempre te digo Yo todas estas cosas Yo ya te las he enseñado Por Instagram Así que Lo tienes por la pantalla Y en la cajita de información Por si me quieres Seguir Además de que te voy enseñando Las compras Que luego subo por aquí Pero te las he enseñado Antes por Instagram Así que nada En la pantalla En la cajita de información Tienes mis redes sociales Para que me puedas seguir Así que sin más dilación Vamos a empezar con el video Acomódate Que empieza el show ¿Cómo conseguir Producto gratis En Carrefour? Pues comprando En Carrefour Que el primer error Que cometimos Mi madre y yo Y que seguramente Muchos y muchas De ustedes cometen Es que cuando Compras en Carrefour Y te dan 40 tickets Que es lo que te dan Lo que haces Es quedarte tú Con el ticket De la compra Y tirar el resto O eso es por lo menos Lo que hacíamos nosotras Cogíamos el ticket De la compra Y tirábamos el resto Error Entonces No sé cómo pasó No sé por qué me dio Que dije Voy a mirar El resto de los tickets A ver qué hay No sé Por curiosidad ¿No? Y empecé a ver Gratis Yo qué sé Unos auriculares Y yo Pues yo tengo que ser sincera Y decir que yo no me creo nada Les voy a dejar fotos Por la pantalla De cómo son los tickets Que te dan En Carrefour Realmente Es así Es un cupón Que te pone gratis Y lo que te van a dar Y la fecha En la que es válido Ese cupón Actualmente Mi madre y yo Tenemos la aplicación De Carrefour Y tenemos la opción De papel cero Básicamente Para que no nos den 40 tickets Sino que en la misma Aplicación Pues ya Cuando hacemos la compra Nos aparece El ticket de la compra Los cupones El cheque ahorro Etcétera Etcétera Y en la aplicación Sale de una forma Diferente Que es así Directamente te sale Con la imagen De lo que a ti Te van a regalar Les voy a poner como ejemplo Estos calcetines Que me van a regalar La semana que viene No sé qué día van a ver Ustedes este vídeo Pero estamos a Lunes 13 de diciembre Entonces El sábado 18 Me van a dar Uno de estos calcetines Básicamente Pues ya sabes Lo que te van a dar En cambio Con el ticket Que te dan En papeles Como sorpresa Porque directamente No sabes Lo que te van a regalar Es como A ver qué será Cómo será No sé qué No sé cuánto No sé si lo estarán viendo Pero siempre pone Además de la fecha En la que es válido Un importe mínimo De compra Para que tú puedas Coger ese producto Que normalmente Suelen ser 50 euros De compra Es decir Si tú compras Algo menos de 50 euros No te va a salir gratis Nosotras por eso Aprovechamos Y hacemos la compra Semanal en Carrefour Y así pues Cogemos Cogemos Las cosas De los cupones Gratis Y también Hay otro tipo De cupones Que son los cheque ahorros En los que Bueno Son tal que así De este no tengo ninguno Pero bueno Buscaré una foto En Google Tú no te preocupes Que yo te la pongo Por aquí Y eso significa Que tú en la próxima compra O cuando quieras Porque tiene Esto sí que tiene Más margen de tiempo Te ahorras ese dinero En esa compra Es decir Además de llevarte Productos gratis Puedes ahorrarte Creo que mi madre y yo Lo máximo que nos hemos ahorrado Han sido 30 euros Literalmente Pasar por caja Los cupones O directamente En la aplicación Y te quitan 30 euros De la compra Es que ven Porque es maravilloso Te dan productos gratis Te dan cheques ahorros Gratis En los que te puedes ahorrar También nos han salido Un montón de veces 3 euros Chica 3 euros Te sale algo gratis De la compra Escúchame Luego pues 10 6 15 Es una Me hace que no es una maravilla Es una maravilla Comprar el Carrefour No, no, no Esto es maravilloso Luego hay otro tipo De cupones Que es una tira Más larga Que viene fraccionada Y en cada fracción Son diferentes descuentos Por ejemplo 20 euros O 20 euros No 20% de descuento En detergente Ariel De no sé qué De tal característica 20% de descuento En los helados Yo qué sé Saben Ese tipo de De cosas Esos son los 3 tipos De cupones Cheques Que existen O por lo menos Que yo he visto Y nada Yo les voy a enseñar Las cosas que tengo Físicamente Pero hay cosas Que no les voy a poder enseñar Porque es básicamente Comida En plan Yo qué sé Una terrina De fresa Que esto es para mi madre Porque a mí no me gustan Las fresas Bombones Lindos Una cuña De queso También para mi madre Porque no me gusta Langostinos Sobre todo en la época De ahora En diciembre De navidad Escúchame El año pasado Y el anterior A ver Sí El año pasado Y el anterior Mi madre y yo En navidad Y en fin de año Comimos langostinos Gratis Gracias al Carrefour Ya estoy harta Estoy agobiada Te lo digo Entonces pues También hay Ese tipo de cosas No siempre son cosas En plan Como la que les voy a enseñar Sino que también Son cosas De comida ¿No? Yo me decepciono Un poco Cuando son cosas de comida La verdad Porque normalmente Suele ser queso Que a mí no me gusta Entonces me decepciono Una poquita Pero bueno Luego viene lo Lo guay Y dices tú Y ya por último Comentarles Que normalmente Las cosas Que te ponen En los cupones Ya se venden En Carrefour Lo que se venden A un precio Un poco más caro Que ahora van a ver Un claro ejemplo Se vende más caro Que pasa Que con el cupón Pues te sale gratis Y además Cuando está Válido Ese cupón Y tú no tienes Ese cupón Tú puedes conseguir Ese producto A 3 euros O sea Si tienes el cupón Y la compra Es pues superior A lo que te pone El cupón Te sale totalmente Gratuito Porque te lo descuentan De la De la compra O lo puedes Comprar Por 3 euros Y luego Son cosas Que normalmente Sueles encontrar En la tienda Pero a un precio Mayor El mayor ejemplo Que les puedo enseñar Y que voy a empezar Con esto Porque es lo menos Que tengo En plan Ropa Y cosillas así Una toalla Para la playa Tenemos dos Una del año pasado Y una de este año Esta está con la etiqueta Porque no vamos a la playa Ni a la piscina Entonces Pero era gratis Escúchame Es que a ti te dicen Te regalamos algo Tú vas a decir que no Pues no La verdad Nosotras no Por si acaso Entonces pues Esta toalla Por ejemplo Valía 6 euros Con 99 Pero a nosotras Nos salió gratis Por tener el cupón Y si no tenías el cupón Pues te iba a salir 3 euros Es decir Te iba a salir A menos de la mitad Entonces pues nada Una toallita Que había de diferentes colores Tenemos la naranja Del año pasado Y esta azulita Que cogimos este año Y que nos salió Totalmente gratis Para cuando nos decidamos Ir a la playa O a la piscina Mira Mi madre si suele ir mal Yo la verdad No Ya saben que yo Y la playa La playa Y yo Nos llevamos una poquita mal Esta camiseta Que esta Me acuerdo perfectamente Que ya misma En la etiqueta Ponía 3 euros Porque creo que esta ya No se puede encontrar En Carrefour Esta creo que fue En verano Y es de mis Borderline Había más diseños Pero yo me cogí esta Perdón que esta arrugada Es que la tenía ahí hecha En plan ¿Sabes? Que pone El 90% de mi maleta Está lleno de Por si acaso Mi vida Es un por si acaso 24-7 Entonces pues me cogí esta Y oye Muy bien Por si vas a la playa Para dormir De pijama Lo que tú quieras La verdad Esta mochila Que escúchame En el cupón Ponía Mini mochila Que nos esperábamos Nosotras Una mochila Típica mochila Así No es por nada No es por nada Pero está muy bien Escúchame una cosa Mira Tiene la etiqueta Y todo Cuánto vale No lo pone Con un montón De compartimentos Mira tú Por si te vas a la playita Te metes tú Todas las cositas Aquí O yo que sé Si tienes hijos Hijas Pues Le metes aquí Sus cositas Bastante capacidad Muy bien Muy bien Oye Escúchame una cosa Muy bien Maravillosa La mochila Luego Cosas así Que no sean De electrónica Vale Me falta una cosa Y ya lo demás Es todo Electrónica Y chuminadas De esas Una esterilla Que como ven Está Con el papel En mi casa Ni mi madre Ni yo Hacemos Deporte Yoga Pero era gratis Y oye Está muy bien A ver No es de estas Que digas tú Oye Es una Una esterilla Cómoda ¿Eh? Blandita No La verdad Es muy básica Pero oye Tiene palajas así Tajitos Para tú guardarlas Y Yo es que no puedo hacer Deporte Porque no puedo Por el peso Pero Lo que sí Lo iba a hacer Que al final Nunca lo hice Es para hacer Estiramientos Que la enfermera Eso sí Que me lo recomendó Y yo lo estuve haciendo En cuarentena Y la verdad Que me venía muy bien Estiramientos En plan de Sabes lo que te digo ¿No? En plan Estiramientos Tipo Tipo eso ¿Eh? Y los hacía Por la noche Antes de Irme a dormir En plan Los hacía Me duchaba Y me iba a dormir Y como que me iba a dormir En plan No sé Muy bien Debería retomarlo Eso lo dije Cuando conseguimos esto Y ya ven Que no No ha pasado Vamos a pasar A esta caja Esta caja Esta cajita Que está petadita Lo que más te suelen regalar Sinceramente Son los típicos cables Para Tú cargar El El móvil ¿No? Este no es Pero A ver Es que los tenemos todos aquí En plan Con una cinta Pero lo que más te suelen regalar Son Cables para Cargar El móvil En plan El pack Este que viene Con lo del ¿Cómo se llama esto? Lo de Lo del coche ¿Saben? El típico pack Oye Que dices tú Muy bien Está bañado ¿Sabes? Está bañada la cosa Para un apuro Está muy bien Entonces Lo que más suelen poner Son los cables estos Y También Lo que más suelen poner Son A ver Era esta Estas dos Son Baterías externas ¿Perdona? Para cargar El móvil La tablet Lo que tú quieras ¿Eh? Yo tengo tres Totalmente diferentes De Cinco mil Esta también De cinco mil Y esta De Diez mil Y te salían Por tres euros Cuando Si no tenías El cupón ¿Eh? ¿Sabes? Este por ejemplo Si merece la pena ¿Sabes? ¿Qué dices tú? Escúchame Por tres euros Y funcionan ¿Eh? Porque estas Si las hemos utilizado Estas ya eran plan De Somos dos personas ¿Sabes? Entonces Baterías externas ¿Eh? Que nunca vienen mal Tenerlas en En el bolso Por si se te descarga El móvil Si estás mucho tiempo Fuera de De casa Estos auriculares Que imitan Como ven A los Airpods Están aquí Por estar Porque se escuchan Fatal No Lo siguiente Eh Pero bueno Como les digo Te lo regalaban ¿No? Entonces pues Nada Unos auriculares Que se escuchan Fatal Hay cosas que Merecen la pena Y hay cosas que No merecen la pena Pero como se sale Gratis con el cupón Pues tú dices Pues mira Yo me lo llevo Si sale bien la cosa Pues bien Algo que me llevo Y que me funciona Y si sale mal Pues chica No he gastado Nada ¿No? Entonces Esos auriculares Luego Estos auriculares Que son los típicos Que Son como Una tira Se los voy a sacar Para que puedan verlos mejor En plan Ven que Son como Una tira Estos Eh Imagínate Imagínate Porque esto Yo cogí Lo cogimos ¿No? Nos salió en plan Con el cupón Gratis Lo probé Se escuchaba tan bien Que volví a Carrefour Eh Y me compré Otros por 3 euros Porque Se escuchan muy bien Y los tengo En En la mochila De repuesto Por si se me acaba La batería En los que Me compré De Dali Express Que lo tienen En uno de los pibes De Dali Express Pues Por si acaso Se me acaba La batería Pues sé que tengo De repuesto Otro Para seguir Escuchando Escuchando Música Pendrive Pendrive Mira Maravilloso Eh Nunca viene mal Tener pendrive De 16 gigas Que dices tú Oye Tampoco que sea mucho Pero eh Es gratis Eh Y acaba yo regalado No se le mira El diente Y muy agradecida Porque nunca viene mal Tener Pendrive En esta vida Siempre es necesario Tener pendrive Y yo Lo agradezco muchísimo Y por último En la caja Es que tenemos más cosas En la caja Es la caja de los cables Entonces Eh Pues tenemos un poco De De todo Un reloj Esto me hizo gracia Porque en el ticket Te ponía Pulsera de actividad Escuchame Que actividad Todo un reloj De toda la vida Lo que Lo que Sale en plan ¿Sabes? Un reloj De toda la vida Pero con la forma Eh De De pulserita De esta Tipo La de Xiaomi Era Bueno No sé ¿Me quieres ver La cara de estúpida? Eso Fíjate todo Lo que puedes conseguir De forma gratuita O por 3 euros ¿Qué más? Vale Te vamos a por las Por las cosas Tocho Unos auriculares Bluetooth De diadema Tampoco También están sin utilizar Porque escúchame Es que yo tengo otro Pero bueno Mira Es que me quedan grandes Con el gorro no Pero es que Me quedan grandes Porque mi cabeza es pequeña Pero mira Unos auriculares De bluetooth En el que tú aquí Le vas cambiando La musiquita Y todas esas cosas Como si es para regalarlo después En plan Lo coges Y luego se lo regalas A alguien Y quedas muy bien Quedas muy bien Eso sí Pruebalo primero Por si acaso Voy a hacer un tuño Como esto Primero Unos auriculares Unos auriculares Ah bueno 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 Para el pelo Una mini plancha Y un cepillo alisador Mi madre y yo Tenemos el pelo Liso tabla No necesitamos nada Que nos planche el pelo Pero nosotras Cogimos una plancha Y un cepillo alisador Pues porque era gratis Básicamente Y pues nada Realmente se lo tomaron En serio Porque es una mini plancha Escuchan una cosa Realmente Esto Si tienes el pelo cortito Bien Pero si lo tienes largo Amiga No te lo recomiendo yo Bueno En realidad No sé si recomendar Te lo ven Porque No es que tenga Muy buena pinta Pero oye Y venía con este neceser Que esto me lo he dado yo Que tengo las cosas De costura ¿Eh? Muy bien Yo ya por el neceser A mi ya Me hizo todo el apaño Y luego El cepillo alisador El típico cepillo alisador Que lo enchufas ¿No? Y se calienta Y tú te vas cepillando Y a la vez Pues Te va Planchando el pelo Las cerdas son un poco Bastante Duras ¿Eh? Yo lo probé por Instagram Pero Es que mi pelo es liso Tabla ¿Sabes? Entonces No No es que pudiera yo Probarlo En este No venía Un neceser Ni nada Entonces pues Dilo tuyo Bart Porque era gratis Básicamente Y escúchame Si alguien viene a mi casa ¿Eh? Alguna amiga Que necesita Pranchas del pelo Y no se haya traído Su plancha Porque en mi casa Pranchas del pelo No tenemos Pues ya tengo dos opciones ¿Eh? Que ofrecerle A mis amigas ¿Qué quieren? Una mini plancha del pelo O un cepillo alizador Yo ya estoy preparada Para la visita Nada ¿Qué más? Esto me hizo gracia también Porque esto fue con los tickets Entonces ponía depiladora facial Depiladora facial Yo qué sé De bello o algo así Y claro Yo me imaginaba esto ¿No? Lo típico para las cejas y tal Pues resultó ser Que era el típico set Este de hombre ¿Eh? Para quitarte los pelillos En la nariz Que oye Está muy bien ¿Eh? Funciona Que lo probé En Instagram No sé si le dejé las pilas ¿Le dejé las pilas? No me acuerdo Yo ya le dije en Instagram Que yo esto gratis No me lo voy a meter en la nariz Porque paso de ese sufrimiento ¿No? Pero te viene luego Con su basecita ¿No? Para tú ponerlo ahí Tal Y luego te viene con esto A ver Así Que oye Yo pensé Para la línea del bikini Ya llegó tarde ¿No? Porque ya el verano se pasó Pero oye El próximo año A lo mejor Que también te digo ¿Para qué? Que no voy a la playa Pero bueno Yo lo pruebo Ya las dos últimas cosas Estoy intentando hacer rápida Porque si no va a ser Un tostón de vídeo Y tampoco es plan Luego Este altavoz Maravilloso Esto fue una de las primeras cosas Y me acuerdo que también Esto si no recuerdo mal Fue el verano del año pasado Mira tú Mira tú Que cosa más cuca Y se escucha Súper me va a ir Iper bien Lo he utilizado Una vez Nada más Me dirás tú ¿Por qué? Si dices que se escucha bien Es más Mira puedes ponerle Por USB Una tarjeta de memoria Etcétera Etcétera Pues porque por aquí ¿Eh? Por aquí Cuando lo enciendes Parpadean luces de colores Pues porque la última vez Que en mi casa Se pusieron luces de colores Que parpadeaban A Wolfie le dieron convulsiones Durante Tres días aproximadamente Entonces yo Lo cogí Lo encendí Vi las luces Vi que se escuchaba alguien Y dije No No En mi casa Lo siento mucho Mi Wolfie Está por encima De un altavoz Y no sé qué hacerle Para que no No se le vea Porque realmente Se escucha muy bien Y quiero usarlo Porque escúchame Mira tú que cosa más cuca Pero es que Wolfie va primero ¿Sabes lo que te digo? Entonces Pues no Voy a ver si lo puedo encender Modo Bluetooth activado Bien No está Wolfie ¿Eh? En mi cama En mi habitación No está ahora mismo Wolfie Está en el sofá Como un señor Acostado Si alguien tiene alguna idea Que pueda yo tapar Esto aquí Pensé ponerle un trozo De cartulina negra Pero claro Se taparía el El sonido Y no tiene opción De quitarle Las lucecitas Entonces Si alguien sabe ¿Eh? Cómo puedo camuflar yo Para que no se le vean las luces ¿Eh? Pues se lo agradecería un montón Pero escúchame Voy a irte tú a la playa ¿Eh? Están ahí Dando el coñazo ¿Eh? Para molestar A los que van a relajarse Una fantasía Y ya por último Que esto supuestamente Era para mi madre Esto fue también en verano Eh Este ventilador portátil Que este también Nos hizo gracia Porque ponía mini A ver No ponía Ventilador portátil De mesa Y claro Nosotros nos pensábamos Que era el típico Ventilador Este chiquitito ¿No? El típico Escúchame que no Que es grande Mira ¿Sabes qué dices tú? Madre mía Menos mal Carrefour Yo no sé La percepción De mini ¿Eh? Que tiene Porque escúchame Mira tú Mira tú ¿Eh? Mira tú Mentirador Para tú ponerlo en la En tu escritorio En tu mesa de trabajo En lo que sea ¿Eh? Va por USB Y muy bien Entonces esto Por detrás Para encender y apagar Esto para Para mi madre Para cuando Eh Iba a trabajar ¿No? Pues ponerlo En su En su mesa Y todo ese tipo de cosas Pues nada Pequeños y pequeñas Esa ha sido la La colección Que tenemos Mi madre y yo Y que te digo yo Que va a seguir ampliándose Eh De cosas Gratis Del Carrefour Con los cupones Espero haberles resuelto La duda De cómo conseguirlo Eh Los que te suelen venir Y todo ese tipo de cosas Y que la mayoría De las cosas Las puedes encontrar En tienda Ah Esto yo vi Yo vi Esto Me acuerdo perfectamente Porque lo Lo pusieron en plan En la entrada Como que lo pusieron De descuento ¿No? Mucho más tarde De lo del cupón Y Eh Lo pusieron a Cinco euros Con algo Te hubiera costado Tres euros Con el cupón O gratis Así que Nada Eso es todo Espero que les haya gustado El vídeo Nada Espero que pasen Una buena Navidad Eh Cuidado ¿No? Porque todavía Está el bichito Por ahí fuera Y con la nueva Esta Ya tú sabes Todo con precaución Eh Todo perfecto Y Y pues nada Que yo les mando Bueno Que como siempre Tienen mis redes sociales Para que me sigan En la pantalla En la cajita de información Por si me quieren seguir Y nada Yo les mando Un beso enorme Y nos vemos pronto En un próximo vídeo Adiós